Hola que tal como estan todos mis queridos suscriptores en el presente video les voy a mostrar a el maestro juan jose granados interpretando algunos éxitos en el acordeón de diomedes díaz al lado de juancho royce y como si fuera poco también algunos éxitos que grabó al lado de fabián corrales en su época vamos con este vídeo y espero que sea a tu agrado y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!